Después de quitarse la funda protectora, las escalas de ajuste pueden verse señaladas con una flecha y una H en la escala de ajuste superior para la elevación y señaladas con una flecha y una R en la escala de ajuste lateral para la holgura o ajuste lateral. Aquí la empresa ZAES emplea escalas idénticas que están señaladas con H y R respectivamente. También hay diferencias en la dirección de ajuste, mientras con las miras telescópicas alemanas, los ajustes horizontales y verticales se suelen engranar girando el ajuste en sentido de las manecillas del reloj, lo contrario es el caso por ejemplo con los nuevos tipos de mira de la empresa austríaca Swarovski. Los ajustes en todas las miras telescópicas se llevan a cabo básicamente de la siguiente manera. Cuando los tiros van demasiado bajo se ajusta siguiendo el sentido de la flecha H, cuando van demasiado alto en el sentido opuesto a la flecha H, con tiros que van a la izquierda del blanco siguiendo el sentido de la flecha R, con tiros que van a la derecha del blanco en el sentido opuesto a la flecha R. Un clic en la escala de ajuste resulta normalmente en el desplazamiento de la retícula de la mira telescópica en un centímetro a una distancia de tiro de 100 metros. Básicamente, se recomienda poner el arma a tiro con una elevación de 4 centímetros a 100 metros. Este ajuste de elevación mínima garantiza que tomemos en consideración la distancia mínima de tiro. En nuestro caso, hemos ajustado la retícula en 4 clics hacia la derecha y 2 clics hacia arriba para obtener una agrupación correcta con una elevación de 4 centímetros. Con un mínimo de 3 tiros, comprobaremos ahora si el ajuste ha surtido el efecto deseado. Uno puede estar satisfecho con este resultado. Sin embargo, si uno vuelve sobre el área de impacto central, un golpe de piñón más a la izquierda, en un ajuste lateral, no haría daño. Al comprar cajas de munición, ponga atención a que compre números de serie y lote idénticos de los respectivos fabricantes. Desviaciones claras del área de impacto son en parte una posibilidad real con números distintos de serie y de lote. Si un arma está puesta a tiro en una distancia de 100 metros, uno puede esperar con seguridad disparar por debajo del blanco a distancias mayores. En especial en terreno desconocido es fácil subestimar las distancias. Las consecuencias pueden ser nefastas. En las siguientes escenas, se sorprenderá de ver los resultados de un tiro al blanco bajo sobre una distancia de 100 metros con un arma puesta a tiro de este modo. Si trasladamos el resultado de este tiro, que está a 15 o 16 centímetros por debajo del blanco en una distancia de 200 metros, a una situación de caza como esta, la pieza no se mataría hasta después de una larga búsqueda por un perro bien adiestrado. Sí, eso. Recordemos los resultados de nuestra puesta a tiro en 4 centímetros por encima del blanco, antes de disparar una agrupación en una distancia de 200 metros con esta arma. Este corzo fue disparado desde una distancia de 100 metros con un arma puesta a tiro en 4 centímetros por encima del blanco. Probablemente, ni siquiera llegó a saber que le habían dado. ¿Nos pica la curiosidad por una demostración de tiro en una distancia de 200 metros con un arma puesta a tiro en 4 centímetros por encima del blanco a 100 metros? Vamos a ver los resultados. ¿Qué diferencia comparando con el arma sin ajustar a 100 metros? En vez de un fallo por lo bajo de 16 centímetros, ahora tenemos un fallo de máximo 5 centímetros. El que haya fallado en el cálculo de la distancia podrá colocar un tiro mortal con un arma ajustada de esta manera. El ejemplo que se muestra aquí se basa en el empleo de munición blasa CDP con un Winchester calibre 308. Ya que en la práctica los datos balísticos del fabricante de la munición no siempre están de acuerdo con los resultados del disparo, se recomienda encarecidamente que practique con su propia arma y munición a distancias más largas. La experiencia que usted gana personalmente le proporcionará una ventaja enorme en la práctica de la caza. Un tiro que va aproximadamente 4 centímetros por encima del blanco a 100 metros no tiene, a esa distancia, efectos negativos, ni siquiera en blancos más pequeños y a distancias de tiro más cortas no tiene ninguna importancia. Todo cazador joven aprende lo fácil que es distinguir la huella de un jabalí de la de otros animales. Son las pezuñas secundarias, las garras fuertemente desarrolladas detrás de las pezuñas o trotones, las que dejan las huellas características. Otros animales con pezuñas también tienen estas. Solo en el jabalí tienen una función verdadera. Le ayudan al jabalí a ensanchar el área del impacto del pie en terreno blando, proporcionándole más estabilidad en movimiento. Estos viajeros erizados son activos durante el día en solo muy pocas zonas de caza. El cazador que tenga la suerte de seguir una pista en una de estas zonas puede considerarse afortunado. Ha esperado durante mucho tiempo a la primera nevada, que convierte el rastreo en una actividad entretenida. Para cazar al acecho, se fía de su arma habitual, un rifle blaster de cañones superpuestos con cañones semiseparados. Como consecuencia del uso frecuente, conoce íntimamente su arma de caza. Esto proporciona beneficios en su empleo a la hora de apuntar y disparar. Una hembra de jabalí rara vez viene sola, por lo tanto tiene una lección amplia. Y aún así se decide por la pieza más débil. El caza de jabalí rara. Esa es un trato. Las armas de cañones superpuestos con cañones soldados pueden tener una apariencia muy elegante, pero también tienen un gran inconveniente. Los disparos realizados en sucesión rápida tienen como resultado el llamado efecto de dispersión. Incluso después del primer tiro, las distintas temperaturas de los cañones causan una deformación de los cañones de conjunto. En la demostración, con un arma de cañones superpuestos, el cañón inferior del rifle se calienta directamente durante el desarrollo del tiro. En comparación, la conducción del calor al cañón de la escopeta sucede a un paso notablemente más lento. La deformación hacia arriba del conjunto que esto produce tiene como resultado que los tiros van por encima del blanco de manera inevitable. Dependiendo del calibre, el cañón y las pausas entre los tiros individuales, la agrupación puede variar de forma notable. El cazador que dispara con un arma de cañones superpuestos con cañones soldados debe evaluar con tiros de prueba cuántos tiros por encima del blanco se registran con tiros repetidos con esa arma. Al poner estas armas a tiro, se deben hacer descansos de 10 minutos. Solo así es posible una temperatura constante. Los puntos de impacto en el blanco muestran esto claramente. El rifle de cañones superpuestos, que se puso a tiro en una distancia de 100 metros, lógicamente coloca en el centro el primer tiro con un cañón frío. Sin embargo, el segundo tiro ya se coloca justo poco menos de 10 centímetros por encima del primer tiro. Y el tercer proyectil se coloca a unos 15 centímetros por encima del primero. La situación simulada de caza muestra claramente lo que ocurriría si se disparasen tres tiros consecutivos a una pieza del tamaño de un corzo desde una distancia de 100 metros. Blancos dobles, por ejemplo una corza y su cría, serían tal vez alcanzables. Blancos triples, un corzo, su cría y justo detrás la corza, apenas serían posibles a largas distancias. Hoy en día los modelos de cañones superpuestos de fabricación moderna están equipados con cañones flotantes. Con la ayuda de un arma de cañones superpuestos Plasar modelo 95, que ya hemos visto con nuestro joven cazador de jabalís, nos gustaría demostrarles las ventajas de los cañones flotantes. Como todas las armas de caza plaza, también esta muestra dicha característica. Además, los cañones pueden ser ajustados y emparejados con sencillez y exactitud por un armero experto para poder disparar con fiabilidad y precisión con todo tipo de cañón y munición a través de la mira telescópica. ¡Suscríbete al canal! Al efectuar varios disparos consecutivos, no habrá problemas de agrupación. Los blancos dobles o incluso triples ya no presentan dificultad con estas armas de caza modernas de cañón superpuesto. Eso es, siempre que el cazador posea las habilidades técnicas de tiro adecuadas y que la pieza no se mueva. En zonas anchas de caza, de campo o monte, los tiros a largas distancias son a menudo inevitables. Sin embargo, a menudo se subestima notablemente el viento como fuente de error. En los intentos aquí mostrados, con un viento lateral constante de fuerza media y sin ráfagas, pudimos medir en condiciones valorables el reparto de los tiros. Para empezar, disparamos a un blanco a 200 metros. El viento que venía de la derecha causó que los proyectiles en esta distancia se desviasen entre 11 y 14 centímetros hacia la izquierda. En estas condiciones de viento, el corzo recibiría un impacto mortal. En la práctica, sin embargo, el viento suele venir rápidamente. Además, el cazador puede que se encuentre al abrigo del viento, donde puede que tampoco le sea posible evaluar las condiciones de viento en el exterior correctamente. Por lo tanto, el viento lateral es siempre un factor impredecible con tiros a larga distancia. No se deben de efectuar disparos desde distancias de más de 200 metros en estas condiciones atmosféricas. Por supuesto, 300 metros sería imposible. La influencia del viento en los proyectiles es grande a ambas distancias. De manera alarmante, con disparos efectuados desde una distancia de 300 metros. Fijémonos en la agrupación central. La desviación por viento llega a 26 centímetros a la izquierda. Con un tiro a 36 centímetros por debajo del blanco, el responsable es la distancia extrema del blanco más que el viento lateral. Con estas condiciones atmosféricas, en relación con la distancia de tiro enorme, hasta el tirador más experimentado fallaría su blanco de manera inevitable. Los tiros así de atrevidos son imposibles. Una y otra vez, los cazadores debaten en el pabellón de caza cómo ha sido posible fallar un rayón salvaje a 30 metros disparando tan bajo o con un tiro tan pobre. La mayoría se pregunta cómo un cazador consigue un resultado tan negativo con un arma de cañones superpuestos. Sus armas de doble o triple cañón también lograron una buena agrupación parecida desde 100 metros en el campo de tiro, como nos acaban de mostrar los cazadores en la película.